El gobernador del estado, Silvan Orioles Conejo, inauguró en Citácuaro la planta Nopalimex, primera en su tipo en todo el país que genera biogás y energía eléctrica a través del procesamiento del nopal, energía que ayudará a la conservación del medio ambiente, pues la intención es que el transporte público pueda hacer la conversión de su parque vehicular al uso de gas natural. En gira de trabajo por Citácuaro, Silvan Orioles subrayó la importancia de esta planta, que es una muestra de emprendedurismo e innovación michoacana para la creación de energías limpias, por lo que instruyó a los integrantes de su gabinete a generar condiciones que coadyuven en la réplica de esta planta, así como el cambio de uso de energías limpias en todo el estado. De concretarse, Michoacán estará produciendo más de 12 millones de metros cúbicos de biogás por año, generando un ahorro considerable en el uso de combustible. Más tarde, el mandatario estatal dio el banderazo de salida al primer transporte de exportación de aguacate a Estados Unidos. Con 40 toneladas en un primer embarque, Michoacán se consolida como líder nacional y mundial en la producción del llamado oro verde, pues informó que 9 de cada 10 aguacates en el país son producidos en Michoacán, mientras que 8 de cada 10 en todo el mundo son aguacates michoacanos. Es importante mencionar que Citácuaro ocupa el lugar número 16 en cuanto a la producción de aguacate, con más de 13 mil toneladas al año, lo que concentra el 1% de la producción estatal de esta fruta. El mandatario michoacano también señaló que para seguir potencializando este producto es necesario que se industrialice a través de procedimientos de envasado que permitan mantener las propiedades del aguacate más tiempo y así generar también fuentes de empleo estables, por lo que instruyó a sus funcionarios a trabajar en las condiciones para lograrlo, además de retomar e impulsar la producción de guayaba en esta región, pues consideró otro mercado con potencial y oportunidad de desarrollo en los municipios del oriente del estado. Para más información de esta y otras noticias, visita Misitácuaro.com